Oye, Yuriria sierra, resulta que ya no está. ¿Qué sierra, Yuriria? Yuriria sierra. Yo pensé que ibas a decir, Yuriria sierra su gira, sierra no sé. Yuriria, esta es Yuriria. Yuriria, con R. Ajá, no con D. Yuriria. Ajá, exacto. Yuriria sierra. ¿Cómo hay Yuririas en el espectáculo? La India Yuriria. Esa es Yuriria. Ay, ya estás confundiendo a la gente. Bueno, total que Yuriria sierra, ya, este, salió, va a salir de los noticieros de imagen televisión, ¿no? Sí. Hay cambios. La salieron. Sí, la salieron. Regresa Nacho, ¿no? Que es como el gran acierto de imagen. Y entonces aseguran que ya anda firmando con TV Azteca. Con TV Azteca, ok. Y esta nota salió de alguien de TV Azteca, de Gabo Cuevas. Ajá. Gabo Cuevas fue el que dijo. Entonces, yo creo que si Gabo está en Azteca, pues está adentro y sabe qué onda. Pues a mí me gusta su estilo, la verdad, ¿eh? Pese a que, ¿te acuerdas que una vez fue Teporocha? ¿Quién? Yuriria. Fue, fue toda ahí, toda rara al noticiero. Ah, no, 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 no me acuerdo. Aún con eso, sí me parece que es buena, ¿no? Sí, sí, sí. Está padre. Sí, porque luego sabes que a mí me pasa algo, no sé si te pasa a ti. Ejercicias de honestidad. ¿Cuándo, o sea, de los, cuántos conductores de noticias habrá? Cien, supongo. Y todos son igualitos. Y todos son igualitos. Y Yuriria se sale del molde. ¿Te pasa? ¿O no te pasa? Yo veo Yuriria con R y me quedo, me quedo viéndolo. ¿Verdad que sí? Sí, tiene algo. O, por ejemplo, la tía Rosa, Denise, también hacía que te quedaras. Porque es diferente. Bueno, no, no tanto, no tanto. Es distinta a mi Denise. Eso sí, no te lo compro. Mi Denise Merker es distinta. Daris Tegui también es distinta. Pero hay otras como, así como tipo, ¿te acuerdas? En Paz Descanse, Ana Vinokur. Todas tienen el mismo estilo. Igualitas. Y si te vas a Estados Unidos, a Univisión, a Telemundo, igualitas. Sí, hasta Karina Yapor se ve igualita a todas. Hay una sobrina de Talía que da... Camila Sodi. Noticias. No, Camila es actriz. Ah, poco. No recuerdo el nombre, pues se apellida Sodi. Ok. Acá en Estados Unidos, no me acuerdo si en Telemundo o en Univisión. Si por ahí alguien lo sabe, dígamelo, por favor. Pero sí, igualita. Y los hombres también. Porque a los hombres les ponen el trajecito, el trajecito para que se vean muy serios, muy pro, y se ven igualitos todos. Y las mujeres igualitas. Ahí el que rompe el molde es a la torre, ¿no? Ajá, ajá. Bigotazo. Sí. No tan... Pero me pasa. O sea, en serio, analícenlo, analícenlo, que cuando prenden los noticieros, como que la persona no puede sobresalir o sus... Por ejemplo, sobresalía de la micha por la voz como más aguardientosa, ¿no? Ajá. Con esta voz como más gruesa. Pero las demás tienen como voz un poco más ladina, ¿no? Una voz... Como es ladino. Pues así agudo, ¿no? Tiene una voz más aguda y como que todas son igualitas. Entonces, mi Lolita Ayala por su rosa se veía distinta, ¿no? No, Lolita Ayala por ser ella se veía distinta siempre. Entonces, bueno, que se va a TV Azteca. Bueno, y entonces, ¿en dónde la vamos a ver en Azteca? Ay, no han dicho. Ay, bueno. Ay, no han dicho. Adela Micha también era buena en las noticias, dice María García. Claro, Adela Micha tenía su estilo y tenía muchas imitadoras. Entonces, me gusta como da las noticias de Yuriria y le tengo bien identificada en imagen, dice Marilu. Sí, porque, a ver, uno anda lavando la ropa o uno anda lavando el traste, ¿no? Y entonces prendes la tele, oyes esa voz y sabes quién está, pero a veces no sé quién está. Eso, eso. Sabes quién está en la pantalla, aunque no estés viéndola físicamente. Es que uno hace sus labores, sus labores de hogar. Sí.